Primeras imágenes de Pablo Lyle en la calle por libertad condicional. El actor fue captado disfrutando de un encuentro con su hermana y su familia en un restaurante de Miami, luego de que un juez le otorgara ciertos permisos respecto de su arresto domiciliario. Esta semana se supo que el mexicano recibió dos autorizaciones relacionadas con las condiciones de su arresto. Puede ir a misa y visitar a su familia. Lo que aún no puede hacer Lyle es viajar a México. Su defensa había solicitado el permiso para que el actor pudiera regresar a su país a trabajar y conseguir así el dinero para sus abogados. A través de las imágenes del programa Suelta la Sopa, se puede ver cómo fue el encuentro de Pablo con su hermana, cuñado y sobrinos. En ellas se observan al actor portando jeans, camiseta blanca y lentes oscuros. Al ser abordado por los medios de comunicación, el sinaloense se mantuvo en silencio y solo justo antes de subir al vehículo, se le ve hacer un pequeño gesto con su dedo pulgar, en señal de agradecimiento a las personas que estaban en los alrededores. Vale destacar que la vida de Lyle cambió drásticamente el pasado domingo 31 de marzo, cuando agredió a un hombre de 63 años llamado Juan Ricardo Hernández. El acto hizo que el hombre terminara en el hospital y tras días conectado a máquinas, su familia decidió apagarlas. En mayo, en una audiencia, el juez Alan Fine decidió fijar una fianza de 50 mil dólares, así como arresto domiciliario en Miami. También ordenó que usara un monitor GPS. El galán de telenovelas enfrenta ahora cargos por homicidio involuntario, por lo que de ser encontrado culpable podría pasar más de una década en prisión. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.